Mátame, mátame, y haz conmigo lo que quieras Embrujame, mátame, que soy tuyo morena Mátame, me penando, si, que milagro que nos llama ¿Cómo anda eso de gasolinazo, güey? Oye, ¿cómo estás diciendo que se murió la gallina de oro? Digo, de los huevos de oro Sí, ¿a poco murió? Sonzo, sé de que lo mataron, ay, guilla Sí, porque ni bien esperaron que estuviera sacando esta gallina de su huevo ahí Ya estaban vendiendo todo, sonzo esos Ah, pero puñete ser yo tu alma ahorita Problema no es que haya muerto ya Si pues, problema es que ¿A quién se comió el huevo? Ah, que guiche con ustedes Tu quiquín peñañito Pero, ¿cómo es que dice Que ya murió? Si apenas estaba yo viendo Que descubrieron otro yacimiento De petróleo ¿A poco creen que somos sonso? Guicha Pero ya ni modo, si ya vendiste la gallina Pues ya no andes diciendo que se murió Mejor di que lo vendiste, sonso Ya te voy a colgar porque ya te quedó Echa puñete tu alma, guilla este Ay, te peñañanete Guilla ese ¿Cómo que hizo reforma energética Ese sonso sin ni leer? No sabe Pero bueno, paisano Vamos a empezar con la noticia Esta semana andamos bien contentos Paisano Ya pasaron los primeros 10 días De este 2017 Uh, y mucho Plano, paisano Mucho ya no vemos equina Con esto, paisano Porque entre gasolinazo Aumento de pasaje Ya queremos que llegue 2018 A ver Si en ese Nos va mejor, paisano En fin Vamos A darle Porque la tlayuda No se paga Sola Los saluda Su amigo Aquiles de Barro Parejo Y esta semana Empepenando Tenemos La convocatoria Allá en La Ventosa Que exigen Sus agencias municipales Fuertes vientos Azotan el Istmo Y que creen paisano La noticia Que estamos haciendo ahorita Liberan A militar responsable De tragedia En Unión Hidalgo Y además Vamos a la breve Con mi chunca hermosa Ahí Esta Loca De Mística Ah, esto es Mística de plano Ya La voy a traer un día Al programa aquí Para que salude A todos ustedes Ahí guilla Porque ya me Ya estoy enterando De que me tienen envidia Porque dicen que ando Con la mística ahí Chunca hermosa Arrancamos Y con la mano arriba Ah, paisano Ni gracias ya Ahora resulta Que ya hubo otro bloqueo ¿Por qué creen? ¿Por qué? Bueno, les voy a contar Como siempre, paisano Chisme, chisme Bueno Bueno, ven Ah, la gente De La Ventosa Agencia Municipal De Juchitán Sí Esto Está enojado Porque ahora Gloria Maravilla Sánchez Nombró A su agente municipal Sí Ella puso Dedazo ahí Puso su cuñado La hermana De la mujer De su hermano De Héctor De Chiste que era familia ya Chiste que puso Alguien ahí Y esto Pues enojó la gente ya Porque vieron Que llegó una Que no habían acogido Ellos Y ya Fueron a cerrar carretera Sí, paisano Como siempre Lo ha afectado Pues nosotros ya Fíjate nada Porque dicen ellos Desde Tiempo atrás Cuando Cuando PRI gobernaba Los de la COSEI Decían No ya No es correcto No No es correcto Que PRI Ponga agente municipal Es muy importante Que la gente Nombre su autoridad Nada Así decían ellos Y tanto y tanto Pues decían eso Que hasta que lo lograron Y fíjate Y fíjate Te voy a decir Desde cuándo Porque ese chisme Me lo echó Juan Porque este viejito Ya sabe Dice Yo Yo no nacía todavía En 1983 Ya Los de la agencia Nombraban Con elecciones A su agente municipal Ellos mismos Escogían ahí Desde esa fecha Porque mira Eso decían ellos Que es democracia Sí, paisano Porque el pueblo Escoge al mismo pueblo Para que gobierne Ahora Que dice Que ya no hay dinero Dice Sí La presidenta dice Como hay crisis Como ya no hay dinero Pues voy a poner uno ahí ya ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que ver eso ya? ¿Qué tiene que ver la crisis ahí? Tiene nada que ver Ella me lo puso Su dedazo ahí de familia Pero mira Te voy a platicar Para que no andes diciendo Aquí le está inventando cosas Dice La ley Para el estado de Oaxaca Dice Que la autoridad municipal Debe convocar A elecciones De las autoridades Auxiliares Es decir Agente municipal Sí, paisano Así como lo escucha Así como Agente de policía Esa elección Se debe de hacer A más tardar En el último domingo De febrero Según la ley De elección Así debe ser Dice Así debe ser Dice Que debe Por lo menos Dentro de los 40 días Porque si no No es válida Después de que haya Tomado protesta Ella O sea La presidenta municipal De ahorita Y dice Que debe de respetar Las tradiciones Uso y costumbre Y práctica De cada localidad Eso dice la ley O sea Acá Quien sabe Que quieren hacer Porque dice ella Que crisis económica Ya no se puede Hacer elección ¿Cómo está esto Que por crisis económica Guani Ni gracia De gobierno Si paisano Se tiene que hacer La elección Porque así Lo marca la ley Porque ahora Aparte de que ley Pues también Ya costumbre De que se haga Ahora ¿Por qué son importantes Estas elecciones De la agencia? ¿Por qué? Pregunta tú Porque La agencia Actúa Como representante Del ayuntamiento Así es paisano Los agentes municipales De policía Duran en su cargo Tres años O lo que determine Los usos y costumbre De cada lugar Los agentes Fíjate Cuidan el orden Cuida la seguridad Cuida la tranquilidad De los vecinos Si Todo eso Cuidan ellos Así como Nos están cuidando Aquí en Cuchitán Así están cuidando También allá Nosotros estamos seguros Acá Promueven Establecimiento De los servicios Públicos E informan Anualmente A la asamblea General De la población Sobre el monto De tino Y aplicación De todo Recurso Paisano Si paisano Todo recurso Proporcionado Por ayuntamiento Y de las labores De las labores de gestión Realizada Ellos informan Esto es lo que hacen En ello Y informar Donde aplica Todo esto Si paisano Porque No nada más Estás dando dinero Por dash Hay que decir Donde lo metieron También Ellos También Protege Los recursos Ecológicos Entre otras Muchas cosas Que al final De cuenta Nada No has tenido Sonso Pero esta es Su obligación Que debe de hacer Si paisano Ellos Fíjate Todo lo que Tiene que hacer Es tu obligación Ahora Que tiene que ver La crisis económica Con que se nombra Esta autoridad Pues yo no sé Paisano El chiste Es que eso Dicen ahí Nada No tiene que ver Nada Pero tiene mucho Que ver Si paisano A ver Porque tiene mucho Que ver Porque se trata De dinero Ya Se trata De billete Por eso No quieren Ellos Que se nombre Nadie O porque Otra cosa Pues Si paisano Ahí está la pregunta Porque en toda La agencia Dicen a Gloria Maravilla Sánchez Porque se dice Ella Así dice ella Que va a nombrar A su familia Digo A su agente Cuidado Cuidado Paisano Porque luego Va a haber Mucho problema Y van a andar Echando puñete En la agencia Mejor deja Que esa gente Escoja Su persona Ahí que va A mandar Ahí con ello Así está la cosa Paisano Con la gente Municipal Continuamos Ya no me importan Tus caricias Ni tu cuerpo No quedas rabia Cuando recuerdo Esos dulces momentos En que mi piel Estaba quejando Estaba quejando Porque mucha población Se quedaron Sin lo paisano Si A través De las redes sociales La ciudadanía Estaba preocupada Ahí Porque protección civil Emitió comunicado Que tomaran Precauciones Ya Porque el viento Tiraba Todas sus cosas A paisano Fue lo único Que hizo protección civil Porque de ahí Nada más iba a tomar Chiquilí chiquilí foto Ya Ni la mano No metió Pero bueno Mire paisano Por favor Cuando esté fuerte El aire Tome su precaución Si paisano Porque luego Se confían Amarren bien Su lámina Ahí No vaya a caer Uno ese De tu cabeza Si paisano Luego andan Abriendo la boca Y como sonso Y fa Ya te cayó Ese encima Ahí Fíjate Esta vez Decía protección civil Que tenía La fuerza De huracán Oco De categoría 3 A ver Quien sabe Que es eso Pero dice Que categoría 3 Tenía esa cosa Ojo El chiste Que estaba fuerte Estaba fuerte A poco Creo que Cualquier aire Pega acá En el mismo Paisano No Nosotros somos De categoría 3 Somos nosotros Ojo duro Aquí también El aire Echa puñete Por eso la gente Se quejaba Paisano De que Había llevado Su ropa Su techo De lámina Hasta Tinaco Tiró el aire Paisano Varios árboles Cayeron Si Tiró de todo Ojo Yo apenas Pude salir A trabajar Porque también Estaba llevando Mi caballo Ahí Si Lo movía El aire No Ya está viejito De sonso También No puede Echar Ahí rápido Por eso Mejor no va a salir Un ratito Y lo guardé Ya me imagino Paisano Eso Trailer Que pasa La ventosa Ojo Pero mira Tan guicha Eso Tan necio Vaya Si Paisano Porque están Viendo Como está Aire Y aún así Ahí bajan De guicha Ahí bajan De guicha Pasar por ahí Lo bueno Que ni pasó A mayores Paisano Esto Lo bueno Paisano Esperemos Que ya El aire No ande Tan enojado Ahora Paisano Y que ya Esos guichas De los yólicos Apaguen Un poco De ventilador Porque Ojo Feo Hace aire Ya Continuamos Ahora Paisano La noticia Que nos conmovió Desde el Primero de enero Paisano Este La tragedia Que más fuerte Que se ha vivido Dentro de estos Diez días Paisano Militar Sale libre Paisano ¿Por qué crees De paisano Ya? Piyuyu Piyuyu Paisano Piyuyu Si paisano La semana pasada Estábamos Triste Porque estábamos Hablando Acerca De este accidente Si Este que ocurrió Ahí en el estero Paisano Donde un guicha Venía borracho Y pegó Atrás de un taxi Se encendió El taxi Y lamentablemente Tres personas Perdieron la vida Paisano Una señora Y dos chamaquitas Mientras que su esposo Está delicada Todavía de salud Paisano Bueno Ahí todos Ya sabíamos Pero ahí Fue donde nos quedamos Nosotros Si paisano Porque mira Este sonso Había sido detenido Lo agarraron Ya Y decía Que estaba en audiencia Ahí para ver Que fin con él Ya A ver que cosa Iban a hacer Con ese guicha Pero mira Ni tanguilla Porque resulta Que ya está Como frosting Ya Libre Estoy Libre Estoy Está cantando Ahorita Si paisano Tras la audiencia Que se llevó Dice Este Este Que la parte Decidieron O sea La familia Y él Decidieron Llegar a un acuerdo Si Conciliaron Dice el licenciado O sea O sea Que platicaron Ya Que llegaron A un acuerdo Aquí Es donde Nos preguntamos Paisano ¿Quién le pone Precio a la vida Fue paisano? Si Sabemos Que ni con todo El oro del mundo Puedes tú Hacer que regrese De usted Querido Pero Si me pregunto ¿Quién dice Cuánto vale una vida? Así de fácil Paisano Te voy a decir Por qué estoy hablando De este Primero La autoridad Le decía Que por las Tres Personas Fallecidas Era 500 mil Pesos Si paisano Así como lo oye Así dijeron Ah no La familia Dijo Queremos Un millón Y medio Y la autoridad Dijo Déjalo Tres por uno ¿Cómo Paisano? ¿Quién está poniendo Precio a la vida De la gente? Entonces Negociaron Si paisano Y dicen Las autoridades De manera Extraoficiales Que quedó En 700 mil Pesos Va a pagar Ese guicha Si paisano Porque yo lo vi Ahí en Cortamortaja Y luego Vi todos los comentarios Que pusieron ahí Todo lo que Unos guichas Pusieron ahí Todo Todo Pusieron Empezaron a enojar Toda la gente Ya Todos los paisanos Empezaron a enojarse Ya Si Porque decía Que como Estaba recibiendo Esta familia De dinero Que Mejor Fuera Este responsable A la cárcel Si Y que la familia Decía Que debía Pelear por justicia Pues ahorita El chiste Es que está libre ¿No? Va Ya va a pagar Muerto Y todavía Lo que le falta Pagar Si Porque la familia Dijo Ya Paga Y ya Todavía falta El herido Todavía Todavía Falta El de Taxi Todavía Bueno Paisanos Así está terminando Esta triste historia Con el que inició 2017 Y pues ya En unos días Ya vamos a saludar De Chunku Ahí por la calle Pues sí Paisanos Pues ya anda libre Ya Y mira Si lo conoces No lo invites A tu fiesta ¿No? No le vaya a dar De tomar Porque ya sabes Relajo Que está haciendo Ahora Ya me habló Ese tonso Me dijo Ahí Aquile Ya estoy libre Me dijo Ya tengo Tienes cartón De Caguama Aquí Para que festejemos Guani Guilla Ese tonso Pero así está La cosa Paisano Pero ahora Dice No aquí Le vamos Ahora Porque ya tengo Conductor De asignado Guani Tonso Ese hombre Vaya Ni modo Paisano Así la cosa Aquí En el Himo Continuamos Bueno Le ando Todo Mi homólogo O sea Mi colega Si Todos los carretoneros Están echando puñete No voy a decir Que aquí Que está echando Es el puñete Porque no soy yo Yo Estoy en otro sindicato Estoy Porque no andas hablando Ahí Agarra mi colega Fíjate Y estábamos viendo El programa El programa Guani Problema ya Porque era problema Este programa Que hay En el basurero Si Paisano Ojo Están echando puñete Ahí Porque dice Representante Del heroico Sindicato De recorretores De basura Que encabeza Cecilio Villalobo Que quieren dinero Para pago De diésel Si Paisano Le falta un guicha Que está pensando Y para que quieren diésel Si ese Con caballo Recoge basura Bueno Paisano Te voy a decir Porque Ese diésel Lo quieren para volteo Que lleva Todos los desechos De Cuchitán Al basurero Controlado Así como lo ven Paisano A ver Paisano Vamos por parte Vamos a explicar Que está pasando Aquí Pongan atención En Cuchitán Hay dos sindicatos Particulares Que se dedican A recolectar Toda la basura De Cuchitán Estos sindicatos No pagan Nada Al ayuntamiento Lo que cobra Ya Fa 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 Su bolsa Ya Todo lo que cobra Para ellos Para ellos Bueno Para nosotros Para ellos Y dan cuota Al sindicato Ya que Es un trabajo Que realiza De manera particular Paisano Nosotros Los carretoneros Deberíamos Ir a tirar Todos los desechos Hasta el basurero Controlado No paisano Basurero controlado O sea Donde echamos desechos No vaya a empezar Tú que la cámara De diputados No Hay otro tipo De basura Ahí Todo Hasta allá Tenemos que ir Paisano Pero mira Que es lo que hacemos Agarramos Y llevamos Toda la basura Al centro De recolección De basura Ahí Que se encuentra Ahí por el panteón Ahí en Cuchitán Si paisano Ese Ese que construyeron Ahí Ahí llevamos Todo eso Entonces Aquí está el detalle Escucha Porque el ayuntamiento Desde hace Mucho año Paisano Le dio Dos volteos Para que lleve Todo ese desecho Hasta el basurero Controlado Ahora Que Gloria Sánchez Le dijo Que no Pues ya se enojaron Ya se enojaron Mi colega Ahí Porque Siempre le daban Para diesel Aquí hay algo Importante Paisano Escucha Esto es importante Que lo escuchen Explica tu criterio Aquí hay algo Importante Paisano Aquí hay algo Muy importante Villa El ayuntamiento No tiene obligación Así como lo escucha Paisano Aunque tu digas Ay aquí Escucha No lo que te voy a decir No tiene obligación Paisano De poner volteo A particulares Así como lo escucha Pero como el mismo Ayuntamiento Desde hace Mucho año Lo ha hecho así Pues ahora Mi homólogo Pues piensa que ahora La obligación De ellos Y ahora que según No hay dinero Pues ya están llorando Y están echando Pleito ya Cuando el ayuntamiento Cuando el ayuntamiento No tiene ninguna obligación De darle Porque ello Genera su billete Paisano Déjame decirte Buen billete Y créate que no En fin Paisano Viene Problemas grandes Por la basura Paisano Porque cuando Quema la basura Todo el humo Termina afectando La colonia Que están al lado Y a la larga Pues va a afectar Y al ratito Va a salir más caro Ojo nada Paisano Porque ahí Echa toda la basura Se quema Y el humo Lastima a toda la gente Hay que ver Al final de cuentas Nosotros que vamos A pagar pato ahí Porque Si hacen bloqueo A nosotros Que están astipando Paisano Ojo ahí Ya lo dijimos Villaná Continuamos Porque ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Paisano Marchan por gasolinazora Si Paisano Este tema Este tema De gasolinazo Dijimos que Lo íbamos a hablar Toda la semana Todo el mes Hasta que Hasta que A ver a que hora Termina este Paisano Vamos a comentar Este na Pasado fin de semana Se llevó a cabo Se llevó a cabo una marcha Contra gasolinazo En la bomba En la bomba En la bomba Esa que despacha Si Otro grupo Se fue a la gasolinera Que está allá Por Burger King Si ese que vende Una tortita ahí Primero dijeron Y hasta las 3 de la tarde Y al ratito Quien sabe que Porque a la una Ya levantaron su bloqueo Quien sabe que pasó Ni gracias Paisano En fin A ver que pasa Ya deben de estar Listona En febrero Ya anunció el gobierno Que viene otro asalto Digo Otro gasolinazo Alista en su bolsillo Paisano O que viene fuerte Este 2017 Continuamos Paisano Llegó la hora De echar saludos Paisano Esta es la sesión Donde echamos saludos A toda la gente Que nos ve Paisano Y que nos sigue ahí Por todas las redes sociales De ahí Vamos a mandar Primer saludo A nuestro amigo KS Morales Guzmán Saludo para Tehuantepeca Allá mi amigo Guzmán Vamos a saludar también A Marcial Mota Este es mi amigo Marcial Que nos sigue allá Desde Yubaste y Nave Yo que Ya va a ser familia De Donald Trump Este ahí Porque ahí está Mi amigo Vamos a mandar También ahí saludo A la abuela Lari Fabián Hernández De Unión Hidalgo Y también A mi amigo Cristóbal Ruiz De Santo Domingo Ingenio Que dice Que echemos una noticia De Santo Domingo Dice Pues bueno Ya vamos a echar noticia Ahí no A ver Yo creo que ahí Si hay gente decente Que está de presidente Municipal Por eso que no podemos Decir nada de ello Todavía Vamos a mandar saludo Vamos a mandar saludo A Maduvina Lope Luis Saludo Para Nogales Sonora Allá nos siguen Que veas Pepe Nando Internacional Y todos Allá nos ven También vamos a mandar saludo A Luis Solórtano Álvarez De San Pedro Con mi tancillo Allá Mi hermano Allá nos escucha También Vamos a mandar saludo Muy especial A mi gran amigo A cantautor Izmeño Iztepecano A mi amigo Aurelio Saludos mi amigo Aurelio Que está ahorita Y felicidades Por su nombramiento Allá como director De la Casa de la Cultura De Iztepec Me tomé el atrevimiento De mandarte este saludo Mi amigo Porque quedaste De buen lugar Mi amigo En verdad Porque uno Tú amas la cultura Tú eres cantautor Y trovador Y andas ahí Haciendo trabajo Con los niños ahí Y aparte Pues amas también A tu pueblo Muchas felicidades Y que Ese trabajo Que te dieron ahí De director Yo sé que tú Lo vas a sacar Mejor que nadie Si es paisano Vamos también A mandar saludo A toda la gente De Juchitán De Espinal De Iztepec Iztepec De saludo A mi querida Mítica Y si digo querida Querida amiga No voy a empezar Con otra cosa ya Saludos a todos Y gracias a toda la gente Por su buen deseo Y por todos Comentarios Porque este programa Solamente Tú el que lo Estás viendo Y lo estás compartiendo Y no te olvides Hacerlo Bueno paisano Llegamos al final De esta emisión Una emisión Más de Pepe Nantes De la noticia Muchas gracias a todos Por hacer posible Este proyecto Y por confiar En nosotros Queremos agradecerle A cada una De las personas Que comparte A lo que le dan Me gusta A lo que le dan Me fascina Me motiva Me excita Y todo eso Porque esto Porque esto paisano Nos ayuda A que continuemos Aquí Diciendo pura guichera A todos ustedes Pero guichera Con verdad Porque si no fuera verdad Pues no habláramos Así de que Saludos a todos Paisanos Y yo quiero mandar Un saludo Especial Ahí a nuestra Presidenta Municipal Gloria Maravilla Sánchez Pues como dijimos Al principio En tu gestión Queremos Que haga la cosa bien Presidenta Queremos que Vemos que está dura La cosa Porque ya empezaron A salir Lo que quieren Andar Ahí Pero Échale gana Tú puedes Con todo tu cabildo Pero Recto No Recto Camino derecho Camino derecho Porque todavía Estás empezando apenas Siente que Seguimos deseando Lo mejor Porque sabemos De que Tenemos que hacerlo Dale Continuamos No me diga barbero No me diga barbero Porque Yo no soy barbero De nadie aquí Quede claro Bueno Nada más De mi amigo Alejandro Porque mi amigo Alejandro Mi amigo Alejandro Yo me mando otra Y me dijo Que me va a dar Carretón nuevo Pero ni pienses Es son sus guichas Que ni porque me da Carretón nuevo No voy a hablar de él Guiche ese Papá robó Tú robas Tú también voy a hablar de ti Bueno Paisano Los saluda Tu amigo Aquí Lebarro Parejo Y ya sabe Que lo quiero mucho Que lo quiero ver triunfar Paisano Hasta la próxima Pasa lo que debes Toma chocolate Pasa lo que debes ¡Chau! UCO! T'S Tиров T crap Tぶ T T